Bien, vamos a continuar con el estudio de los ángulos de Euler, que nos permitían describir la orientación. La orientación en este caso compuesta por tres giros, tres rotaciones, realizadas en un orden específico. Para ello recordar que lo que teníamos en la resolución de ese problema directo, lo que planteamos era una rotación primera en torno al eje Z de valor ángulo alfa, una rotación segunda en torno a un eje Y, un valor beta, y una tercera rotación en torno al eje Z de nuevo de un valor angular gamma. Alfa, beta, gamma en torno a los ejes Z y Z, y en ese orden específico. Y además estoy subrayando que se realizaba en sistemas de referencia móviles, es decir, que la segunda rotación se realizaba sobre el resultado de la primera operación y en la tercera rotación se realizaba sobre el resultado ya de la segunda rotación. El resultado obtenido en ese problema directo de la resolución era esta matriz de nueve componentes que nos describen la orientación. La orientación ya se han estudiado en su momento, que era descrita en el espacio tridimensional por una matriz de tres puertes. En este caso, la matriz de rotación correspondiente a los tres ángulos de Euler en ese orden dado, los tres ángulos de Euler alfa, beta, gamma, es este resultado. Bien, pues ahora el objetivo de esta sesión es justamente el contrario, es volver a estudiar ahora el problema inverso, es decir, en este problema inverso, partimos de... partimos de que conocemos la matriz, la matriz con sus nueve valores, y se corresponden con una estructura matricial que es el resultado anterior asignada a ese orden de operaciones de rotación. Bien, el objetivo es, ahora conocidos esos nueve valores, es determinar los valores de alfa, beta, gamma. Bien, para ello, si analizamos la estructura de esa matriz, nos vemos tentados a calcular beta automáticamente a través del arco coseno. Pero bueno, esto nos limita en las posibles soluciones en dos cuadrantes. Recuerdo que para determinar un determinado ángulo o las posibles múltiples soluciones de un determinado valor numérico, es necesario fijar el seno y el coseno. Es decir, si estamos trabajando en el primer cuadrante, especificando el coseno, no determinamos que estamos trabajando en el primero, ya que podemos estar trabajando en el primero y en el cuarto. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es, para trabajar el primer cuadrante, es definir senos positivos y cosenos positivos. Para trabajar el segundo, cosenos positivos, perdón, cosenos positivos, cosenos negativos. Tercer cuadrante, cosenos negativos, senos negativos. Cuarto cuadrante, cosenos positivos, senos negativos. Por lo tanto, determinando solo el valor del coseno, no estamos fijando todas las múltiples soluciones en los cuatro cuadrantes. Es necesario también conocer el valor del seno. El valor del seno lo podemos despejar de esta componente y de esta otra. Sin más que, elevando al cuadrado estas dos componentes, r sub 1, 3 y r sub 2, 3 elevadas al cuadrado, r sub 1, 3 al cuadrado más r sub 2, 3 al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda que seno cuadrado de beta coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta seno cuadrado de alfa. Sacamos factor común, seno cuadrado de beta y nos quedará seno cuadrado de beta factor común de coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Como esto vale 1, lo que nos queda es seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, si sacamos la raíz cuadrada del cuadrado de estas dos, de la suma de los cuadrados de estas dos componentes, r1, 3 al cuadrado más r2, 3 al cuadrado, lo que tenemos es despejado el seno. Claro, si cogemos el valor positivo de ese valor, ¿qué estamos prefijando? Estamos prefijando a valores positivos del seno la posibilidad de trabajar en primer y segundo cuadrante. Es decir, estamos analizando posibles soluciones de beta pertenecientes al intervalo de 0 pi, 180 grados. Por lo tanto, ya despejado el seno con esta expresión y conocido el coseno podemos directamente calcular beta. Por lo tanto, beta, ¿cuánto...? Bueno, vamos a calcular el arco tangente. Beta es igual al arco tangente de seno, que es raíz cuadrada, hemos dicho, positiva de r2, r1, 3 al cuadrado más r2, 3 al cuadrado dividido entre el coseno que hemos dicho que era componente r sub 3, 3. Bien, también se puede dar como la inversa de la tangente, expresar así matemáticamente exactamente lo mismo, en algunos libros aparece una notación y en otros otra, valor positivo del cuadrado de r1, 3 más r2, 3 cuadrado dividido entre r3, 3. Bien, esta expresión es la que se utiliza matemáticamente. En algunos libros, en algunas referencias biográficas aparece esta expresión, beta es igual al atan 2 atan 2 de el primer argumento es el seno, es decir, raíz cuadrada de r1, 3 cuadrado más r2, 3 cuadrado y coma, segundo argumento, r3, 3. Es decir, es una función de un lenguaje de programación genérica en la cual podemos calcular el valor beta a partir de la función atan 2 siempre y cuando demos dos argumentos. El primer argumento va a ser el asociado al seno y el segundo argumento va a ser el asociado al coseno. Bien, pues ya tenemos calculado beta. Calcular alfa, calcular alfa es más sencillo. Si nos fijamos de nuevo en esta componente r1, 3 y en r2, 3 de nuevo, si dividimos r2, 3 entre r1, 3 se nos va el seno de beta y nos queda justamente seno de alfa coseno de alfa. Por lo tanto, lo que tendremos es que directamente vamos a hacerlo aquí lo que nos quedará es que la tangente de alfa es igual a hemos dicho r2, 3 dividido entre r1, 3 dicho de otra forma podemos decir que alfa es igual al arco tangente al arco tangente de r2, 3 dividido entre r1, 3 o desde el punto de vista de programación alfa es igual a la función programada atan 2 dando como sus dos parámetros primero el seno r2, 3 y después el coseno r1, 3 esto es una función que se utiliza cuando se está programando algorítmicamente en un lenguaje de programación estas funciones ya están predefinidas en las librerías matemáticas y lo único que hacer es uso de ellas y luego tenemos que hacer el último ángulo que deberíamos calcular hemos calculado ya beta alfa y el último ángulo que nos faltaría calcular es gamma gamma lo podemos calcular de r1, 3 y r2, 3 si dividimos en este caso r2, 3 dividido entre r1, 3 se nos va el seno de beta y nos queda el seno en el numerador y en el numerador menos coseno por lo tanto vamos a hacerlo ya directamente y lo que nos quedará es que la tangente de beta va a ser va a ser igual a r3, 2 dividido entre menos r3, 1 por lo tanto beta es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 utilizo las dos notaciones de r3, 2 dividido entre menos r3, 1 o lo que es lo mismo beta desde el punto de vista de programación se obtiene utilizando la función programada atan2 primer parámetro r3, 2 segundo parámetro menos r3, 1 esta es una de las dos soluciones posibles a la hora de estudiar digo una de las dos de las de las dos posibles soluciones porque hemos tomado la raíz cuadrada su valor positivo si cogemos su valor negativo si cogemos su valor negativo de esta raíz cuadrada estaríamos optando por los otros dos cuadrantes 3 y 4 estaríamos seleccionando senos negativos tercer y cuarto cuadrante por lo tanto volvemos a desarrollar de nuevo la búsqueda de otra posible solución que las hay ya que en este caso puede que haya múltiples soluciones para ese problema inverso y tendríamos que tomando valores negativos de raíz cuadrada de r1 3 cuadrado más r2 3 cuadrado como seno de beta nos estamos limitando a analizar beta ahora en el intervalo desde cero hasta menos pi es decir los cuadrantes tercero y cuarto en esos casos como en ese caso en concreto siguiendo la misma filosofía que antes beta despejamos beta lo despejamos exactamente igual que antes utilizando las funciones bien matemáticas o bien programadas voy a coger y directamente poner poner la función a tan 2 y cogemos como primer argumento el seno el seno es menos ahora hemos optado por coger el valor de la raíz cuadrada negativa de r1 3 cuadrado más r2 3 cuadrado coma r3 3 seguimos ahora vamos a calcular alfa alfa obtendríamos siguiendo la misma política que anteriormente a tan 2 a tan 2 en este caso si analizamos de nuevo la expresión como ahora los senos llevan incorporado implícitamente un carácter negativo los senos de beta llevan implícitamente vuelvo a señalarlos aquí valores negativos alfa despejando como cociente de r3 2 dividente r3 1 el seno de beta hay que ponerlo como un valor negativo por lo tanto nos quedaría lo mismo que antes pero los dos parámetros con valor negativo por lo tanto menos r23 dividido bueno dividido coma menos r13 y beta perdón y gamma gamma se obtendría exactamente igual que en el caso anterior siguiendo la misma política pero vamos a considerar ahora seno de beta negativo considerando seno de beta negativo seno de beta negativo seno de beta negativo a la hora de despejar gamma de la tercera fila cogemos la componente 3,2 dividente 3,1 3,2 con signo negativo 3,1 con signo negativo ya tiene otro signo negativo por lo tanto la primera componente es signo negativo la segunda componente es signo positivo invertimos los signos por lo tanto con respecto a la expresión anterior beta será tan 2 primera componente hemos dicho signo negativo menos r32 y la segunda componente menos menos más r31 bueno aquí he cometido un error vamos a corregirlo esto era el cálculo de gamma no beta que beta ya estaba calculado esto es gamma tangente de gamma 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 por lo tanto esta sería la segunda solución posible para esa resolución de el problema inverso de cálculo de los ángulos de Euler ya para finalizar decir que si bien la resolución del problema directo de los ángulos de Euler permitía obtener una única solución matricial en este caso a la hora de plantear el problema inverso hemos visto que puede haber en concreto hemos visto que hay que analizar las dos soluciones una de ellas se corresponderá con la buscada la otra será otra posible solución que interesará o no interesará en cada uno de los casos bien pues esto es todo por esta sesión gracias